¡Aquí estoy! Estoy sediento de los años Mil y una experiencias de las que aprendí La prisión me hunde bajo el tiempo El mundo se mueve a mi alrededor ¡Aquí estoy! Pasa otro año más Y yo sigo plantado En el mismo lugar Pasa otro año más Y yo sigo plantado En el mismo lugar Sin dudar Dejé correr el tiempo No me percate de lo que dejé Dígame Si alguna vez termina Esta soledad que asfixia mi interior Pasa otro año más Y yo sigo plantado En el mismo lugar Pasa otro año más Pasa otro año más Pasa otro año más Pasa otro año más Pasa otro año más